Tiktoker demuestra que truco viral es real tras comentarios machistas. Un futbolista amateur publicó en TikTok este video poniendo en duda las habilidades con el balón del influencer Mercedes Roa, señalando que como un hombre no podía lograr hacer el mismo truco, Roa había manipulado sus videos. La joven contó que lograrlo le había tomado años de intentos y muchísimo esfuerzo. Si tienes decisión, disciplina y te gusta mucho claro que tú también lo puedes lograr y también si te quitas los prejuicios de la cabeza. Jennifer Rosas otra influencer de fútbol apoyó a Mercedes. Finalmente el hombre se disculpó. Según estudios muchas mujeres pierden el interés en los deportes en la pubertad por falta de acceso o estigmas sociales como el machismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!